ARRANCA DOMINGO AL MARCO CON EL GOOOOOOOL 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 ARRANCA DOMINGO AL MARCO CON EL Gова ARRANCA DOMINGO AL MARCO CON EL G скажo San Ortiz Inclusamente para Zapata Atención para gol El portero que salva Viene para ganarlo Ortiz para ganarlo Alarco Salva al arquero Salva al arquero Salva al arquero Salva al arquero Salva a Juan David Ramírez Salva al arquero Salva al arquero Salva al arquero Salva al arquero Salva al arquero